Gucci Mane y Keisha Coeir son una de las parejas más populares y queridas del hip hop. Han estado juntos durante 10 años y recientemente, el 23 de diciembre de 2020, nació su primogenito Ice Davis. Razón por la que Keisha le regaló esta cadena cubana de oro y diamantes con una pulsera a juego a Gucci Mane. Sí, definitivamente esa es una de las cadenas más grandes y extravagantes que he visto últimamente. Y Gucci, de regalo de parto, le dio un millón de dólares a Keisha. Y aunque todo suena muy excesivo, es más que sabido que esta pareja disfruta de vivir bien y lo hacen en grande. De hecho, construyeron una gran mansión en Florida para criar a su familia. Y en este video vamos a hablar de todo eso y más. Qué onda mi nombre es Ailed y hoy vamos a recorrer las casas que el rapero Gucci Mane y su esposa emprendedora Keisha tienen en su cartera de bienes raíces. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor y pues nada, empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco acerca de Gucci Mane y Keisha. Gucci Mane es un rapero estadounidense que ha estado en el juego del hip hop desde principios de la década de los 2000, después de salir de las calles de Bessemer, Alabama. Cuando era joven tenía una vida familiar complicada que lo llevó a convertirse en un traficante de drogas cuando estaba en la adolescencia. Pero Gucci siempre tuvo una pasión por la música y para contrarrestar sus actividades más ilícitas comenzó a rapear a la edad de 14 años, experimentaría un gran éxito en la industria musical y lanzaría un total de 13 álbumes de estudio y más de 70 mixtapes, lo que significa que el hombre de comienzos humildes de Alabama ahora es millonario, 12 veces millonario para ser exactos. O sea que el patrimonio neto actual de Gucci Mane se estima en alrededor de 12 millones de dólares. Pero ¿quieren saber qué es aún más sorprendente que su historia? La de su esposa Kisha Kyber es una modelo, actriz y emprendedora nacida en Jamaica cuyo patrimonio neto está un poquito más abajo que el de su esposo, con la asombrosa suma de 10 millones de dólares. Kisha nació en St. Thomas, Jamaica pero se mudó a Miami, Florida donde se convirtió en una estilista de celebridades. Trabajó con una amplia variedad de músicos, actores y atletas antes de volverse modelo, apareciendo en múltiples revistas y campañas publicitarias. Después formó un imperio de belleza de 3 cabezas compuesto por Kaur Cosmetics, Kaur Fitness y Kaur Hair con algo de apoyo financiero de su novio de toda la vida, Gucci Mane. Desde que se conocieron en 2011, Kisha se ha mantenido fiel a Gucci a pesar de todo, incluyendo cuando estuvo encerrado durante 3 años en 2013. En ese momento, antes de entrar a la cárcel, Gucci invirtió 2 millones de dólares en el imperio de belleza de Kisha. Mientras Gucci estaba en la cárcel, Kisha estaba creando un imperio al que Gucci volvería. Ella tomó esos 2 millones y casi quintuplicó el dinero con sus planes de negocios. Y no solo eso, comenzó a construir la casa de sus sueños fuera de Miami, Florida en Fort Lauderdale. Esta fue una inversión de 20 millones de dólares que tardó años en completarse y Kisha estuvo al frente de toda la operación. Para cuando Gucci fue puesto en libertad en 2016, su nueva mansión lo estaba esperando. Gucci mostró su amor por Kisha y todo lo que ella hizo para mantenerlo bien al proponerle matrimonio en un juego de los Atlanta Hawks, poco después de su liberación. Y su boda de 2 millones de dólares ha sido bien documentada en internet e incluso en su reality show, The Main Event. Esta casa de 613 metros cuadrados no tiene muchos detalles disponibles sobre cómo es el interior. Pero cuando Gucci acababa de salir de la cárcel, algunos amigos fueron a su casa para celebrar y grabaron algunos clips para conmemorar el momento. Como pueden ver en este clip, Gucci decoró el lugar en un estilo relajado con muebles discretos y una cálida alfombra de piel para complementar esos fríos pisos de mármol. Los sitios de referencia en línea tienen este lugar valorado en cerca de 9 millones de dólares y cuenta con un estudio de grabación completo en el interior junto con una piscina ubicada en el patio trasero. Después de salir de prisión en 2016 y esperar que terminara la mansión que estaba en construcción en Florida, Gucci grabó una serie de videos musicales en este lugar que al menos nos dan una idea de cómo se ve el interior. Ahí vimos un enorme piano de cola blanca que le agrega un toque de clase a la sala principal. También aparece una oficina que aparentemente está muy vacía porque no se ve que use para nada el espacio que tiene en los estantes. Pero por muy agradable que se vea este lugar, realmente no puede compararse con lo que vino después para esta feliz pareja. Fuera de Miami, Florida, Gucci y Keisha construyeron la casa de sus sueños desde cero, literalmente, gastando alrededor de 20 millones de dólares en el proceso. Esta hermosa casa está ubicada en una comunidad cerrada y a Gucci le encanta tener muchos de sus Bentleys estacionados en el frente para que sus vecinos puedan verlos mientras conducen fuera de su casa. Como pueden ver en este clip, Gucci puede acomodar fácilmente un montón de autos lujosos alrededor de esa fuente ornamentada que agrega un toque de clase al exterior de la casa. Y eso no es todo el espacio que tiene para sus autos. Miren su garage. En los últimos años, Gucci y Keisha han ofrecido vistazos del interior de su hogar a través de las redes sociales donde sus fanáticos han podido ver que tienen techos altos con candelabros de cristal. The master bedroom, chandeliers, and then you go to our sitting area. I'm just showing you guys all lights today, okay? This is the office and yes, all the chandeliers are real crystals. Vestidores gigantescos, y una estética general de Versalles y Versace con un montón de toques dorados en varias de las diferentes habitaciones de este moderno palacio. Incluso hay una sala de belleza donde Keisha tiene un par de sillones de salón. Hasta el baño de visitas da vibras de estar viviendo en lujo. Afuera hay una piscina de 30 metros que también cuenta con su propia cascada. O al menos probablemente lo tenga ahora. Después de todo, este clip que les voy a mostrar fue filmado hace unos años. El baño de 100 metros es de 90% finito. Todo lo que necesitamos es el baño para comenzar a respirar. ¡Uuuuh! Keisha en particular ha tomado posesión real de esta casa, y por qué no lo haría si este mujerón salió adelante sola y fue la mano que guió la creación de este lugar. Esta mansión también funciona como su sede de Keisha Incorporated, donde puede supervisar sus muchos negocios exitosos. Yo no sé ustedes pero estoy más impresionada con la historia de Keisha y la manera en la que construyó una vida digna de la realeza moderna para ella y su esposo. Para ser honesta con ustedes antes de sentarme a investigar para este video, no tenía idea de que ella había hecho todo esto. Y encontré su historia bastante inspiradora. Estos dos forman una pareja super linda y un tremendo equipo que se ha mantenido junto a través de todos los altibajos para llegar a donde están ahora, ambos con historias de éxito gigantescas. Creo que cuando se crece en pareja no se le puede pedir nada más a una relación. Y también creo que con esto podríamos terminar el video del día de hoy. ¿Qué pensaron del lugar donde viven Gucci y Keisha? Estoy bastante segura de que ya no tienen la casa que alquilaban en Atlanta y quiero decir ¿por qué habrían de hacerlo? Ustedes vieron el interior de su casa en Fort Lauderdale. Tiene todo lo que necesitan y cuenta con el tipo de personalización que les recuerda lo exitosos que se han vuelto simplemente contemplando las vistas a su alrededor. No olviden hacerme saber qué es lo que piensan ustedes de esta casa o de la cadena nueva de Gucci en la parte de los comentarios. También díganme de quién quieren que hable en los próximos videos y denle mucho amor al video. Nosotros nos vemos pronto y les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!